El Papa Francisco cerró su última jornada en Santiago con un encuentro con jóvenes en la comuna capitalina de Maipú y una cita en la Pontificia Universidad Católica de Chile para dialogar sobre educación y cultura. En Maipú, el Papa sostuvo un encuentro con jóvenes que llegaron en masa al Templo Botivo, en donde estuvo cerca de 50 minutos. Francisco asistió después a una ceremonia en la Pontificia Universidad Católica, donde compartió con 3.100 invitados, entre ellos autoridades como el presidente electo Sebastián Piñera y el exmandatario Ricardo Lagos. El Papa se trasladó luego a la Anunciatura Apostólica en el oriente de la capital para cerrar su última jornada en Santiago, antes de partir a Iquique, donde el jueves pondrá punto final a su visita en Chile. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.